El gobernador que se complicó a último momento su agenda y me pidió a mí que lo representara con la debilidad que significa que ya que le plazara al gobernador, pero bueno, no había más alternativa que esta. Yo escuchaba atentamente tanto las palabras de Agustina, de Tulio, de Felipe y pensaba en lo que venimos haciendo en la provincia de San Juan, organizado por el gobernador Sergio Uñal, donde hemos trabajado siempre en transformar a nuestra sociedad. En la coyuntura, nosotros en temas económicos, en temas sociales, hemos tomado medidas que tenían que ver con apuntalar o fortalecer la diversificación de nuestra matriz productiva, trabajamos con créditos bastante subsidiados, trabajamos con portas de crédito fiscal para incentivar la inversión en producción y la generación de un mejor y mayor empleo de calidad. Pero esa es la coyuntura. Y cuando nos escuchaba decía, bueno, está la otra parte donde el gobernador pone muy inefácil que es trabajar en el futuro. Y en el futuro estamos trabajando no solo en la elaboración del plan estratégico 2030, que tiene, está una de gobierno de la provincia, los afuaninos, saben de qué situación estamos trabajando, un plan estratégico en conjunto con el resto de la sociedad pensando en el San Juan del futuro. Y cuando pensamos en el futuro, perfectamente encaja lo que hoy vamos a cerrar este foro. Porque, lo decía tú, la riqueza de las naciones es la educación. Y yo decía, hoy hablamos de pobreza, hablamos de porcentajes de pobreza muy altos, pero medimos a esa pobreza en términos de ingreso frente a carácter familiar. Y la verdadera pobreza creo que es no tener ciudadanos en condiciones de educarse o que teniéndolos no se educan. Esta es la verdadera pobreza, y esta es la pobreza estructural que realmente tiene Argentina y que nosotros tratamos desde acá hacer nuestro aporte de arena. Quisiera contarles a los que lo saben que desde hace tres años en San Juan tenemos el plan Mil Día, que es un programa nutricional que abarca a las mujeres desde el embarazo hasta el niño a los tres años y después continuar en la escuela, de manera que tengan una nutrición una nutrición adecuada que le permita ser apto en su madurez para poder recibir conocimiento y para poder desarrollar tareas. Los que no se alimentan, los que no se nutren en buenas condiciones durante los dos primeros años difícilmente puedan incorporar conocimiento y puedan desarrollar su actividad laboral en el futuro. Y a esto le estamos agregando este cambio de paradigma en la educación a través del entre el egoísmo y la innovación. Tarea que venimos desarrollando, lo decía Julio, el tercero o cuarto año de Aprender a Entender, el proyecto de incubadora de empresas, es decir, estamos buscando generar una sociedad con riqueza basada en la educación. Los países ricos no son los que tienen recursos naturales, son los que tienen mayor educación. Así que agradecerles a la gente de la Fundación y a quienes nos acompañan, a haber confiado en la provincia de San Juan. Felicitaros por esta idea de articular lo público y lo privado, el mundo del trabajo con la educación, instarnos a trabajar mucho, me entusiasmo mucho, ver muchísima gente joven. El mundo del trabajo del futuro creo que va a ser muy distinto al mundo actual. En poco tiempo la robotización, los distintos cambios tecnológicos van a producir cambios significativos en las modalidades del trabajo y desarrollo individual y conectivo de la sociedad y qué bien que en este foro podamos trabajar y pensar en el futuro en este sentido. Así que muchísimas gracias, bienvenidos a los que nos visitan a la provincia de San Juan y que tengan todo el teléfono de la comunidad. Muchas gracias.